¿Cómo una figura de tanto nivel pasó a ser condenada? ¿Por qué Hollywood ya no quiere saber nada con él? ¿Cuáles fueron sus declaraciones con respecto a las fuertes acusaciones que recibió en el último tiempo? Y la eterna pregunta es, ¿es posible separar al artista de su obra? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Hasta hace poco integraba el panteón de los grandes directores de cine. Su nombre era sinónimo de comedia y una marca por sí mismo. Supo protagonizar varias de sus películas demostrando que su talento no se encontraba solo detrás de cámaras. Cuando se tomó un descanso del humor para hacer dramas y policiales, la admiración del público y la crítica no decayeron en absoluto. Estaba claro que tenía un don que no se ataba a los géneros. Sin importar la etapa creativa que atravesaba su obra, sus miles de fanáticos se encargaban de llenar sala tras sala cuando un estreno con su firma llegaba al cine. Ganó infinidad de premios y las estrellas de todas las épocas anhelaban trabajar bajo sus órdenes y no tardó en convertirse en una gran influencia para diversas generaciones de comediantes y de cineastas. Sin embargo, de a poco pero cada vez con más fuerza, empezó a ocupar titulares por cuestiones fuera del ámbito artístico. Sin ir más lejos, en 1997 se casó con su hija adoptiva, hecho que traería una fuerte polémica. Y aquello fue apenas la punta del iceberg. Vamos a recorrer la vida de quien se volvió un artista tan prolífico y respetado que llegó a ser descrito como icónico. Pero también la de un hombre controvertido sobre el que pesa una fuerte acusación y cuya intimidad parece estar repleta de sombras dignas de la peor de las películas de terror. Bienvenidos al caso de Woody Allen. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si conocen a Woody Allen y cómo lo conocieron tal vez por recomendación de algún amigo, de padres, de algún pariente. Qué opinan de sus películas, si les causan gracia, si no les causan gracia. Cómo entraron en contacto con el mundo de Woody Allen y también los invito si quieren a que dejen su opinión al comienzo de este video y una vez que finalice este informe para ver si siguen manteniendo la misma opinión. Asimismo los invito ahora mismo a dejar su like aquí debajo, suscribirse si todavía no le hicieron activar notificaciones. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. En 2021 la cadena de cable HBO estrenó la miniserie Allen vs. Farrow. Aquí se narra el inicio de la relación sentimental y profesional que mantuvieron Woody Allen y la actriz Mia Farrow. En lo que refiere al ámbito netamente profesional, estos reconocidos artistas hicieron juntos 13 películas. Algunas se posicionarían entre lo mejor de la carrera de ambos. En más de una ocasión críticos de cine llegaron a mencionar la efectividad y eficacia de la dupla. En paralelo formaron una pareja sólida y más temprano que tarde dieron vida a una familia ensamblada que el mundo del espectáculo observó con ternura pero también con esa intromisión tan violenta y propia de los paparazzis. Se los veía radiantes y todos de algún modo exprimieron la noticia a su favor. El tiempo pasó haciendo que se dejara de lado la idea de un amor superficial y se hicieron extensos debates que abordaban con exagerada seriedad preguntas sobre cómo habían conseguido mantenerse unidos a pesar de que muchas otras parejas apenas duraban meses. Ellos respondían con soltura como quien quita importancia a un tema, pero también con convicción. No creían en el matrimonio y preferían a pesar de los más de 10 años juntos mantenerse en casas separadas. ¿Era aquella la fórmula de la felicidad y del eterno respeto mutuo? Muchos concluyeron que sí, por algo siempre se los veía sonriendo. ¿O no? Pero Allen vs Farrow mostró cómo ese vínculo tan especial se terminó abruptamente por dos hechos que dejaron estupefacto al mundo. El primero de ellos, el director engañó a la actriz con Sun Ji. ¿Y quién era Sun Ji? La hija que Farrow había adoptado con su ex marido, Andre Previn. ¿Significaba eso que al trago amargo de la traición se sumaba el delito de incesto? Luego Allen habría abusado de Dylan, su propia hija adoptiva. La miniserie fue criticada por quienes sostienen la inocencia de Allen, ya que solo presenta el testimonio de Farrow y sus allegados. Al mismo tiempo, un portavoz del cineasta criticó las acusaciones. La polémica estaba servida, y aquellos dos que en un momento habían encarnado al amor se vieron cruzados en una de las revueltas más importantes sufridas en las trastiendas del séptimo arte. Pero no nos adelantemos para conocer los pormenores de esta historia y todo lo que sucedió después, si se llevó a cabo un juicio o no y todo eso, es necesario que comencemos por el principio. Mucho antes de ser bañado por las luces de los reflectores y las sombras de la controversia, Allen Stewart Konigsberg, era un niño curioso y siempre activo. Nació el 1 de diciembre de 1935 en el Bronx, en Nueva York. Su padre trabajaba como grabador de joyas, mientras que su madre llevaba la contabilidad de la tienda de comida familiar. Eran descendientes de judíos provenientes de Rusia. El primer contacto del pequeño con el cine ocurrió cuando tenía tres años y su madre lo llevó a ver Blanca Nieves y los siete enanitos. Tan fascinado quedó que, literalmente, intentó correr hacia la pantalla con el claro propósito de adentrarse en ese universo. Podemos decir, sabiendo cómo salieron las cosas para él, que meterse detrás de la pantalla es algo que terminaría consiguiendo ya de adulto. Allen era un estudiante inteligente pero hiperactivo. No le gustaba la escuela y sus travesuras le valieron problemas con los profesores y con sus padres, sobre todo con su progenitora que solía ser muy severa y no veía con buenos ojos el modo en el que su hijo desperdiciaba lo que ella consideraba una gran oportunidad. El chico pasó horas escolares enteras perdido en sus fantasías y se aferró a otras pasiones tempranas, el béisbol, la magia y el jazz. Estaba decidido hacer carrera en cualquiera de las tres disciplinas. Imaginarse a sí mismo como un deportista, un mago o un músico sobresaliente le sacaba grandes sonrisas y lo salvaba del aburrimiento. Muchos de sus compañeros de escuela lo empezaron a ver por ese entonces como un bicho raro, pero Allen se las ingenió para evitar las consecuentes golpizas. ¿Cómo lo hizo? Con el don de la palabra, pero no profesando respeto o pidiendo piedad. El chico era muy bueno para hacer reír al resto. Cuando se percató de que aquello lo hacía especial, decidió ser un drástico cambio de rumbo y dejó de lado esos sueños en los que bateaba pelotas o sacaba palomas de las galeras. De muy joven se volcó al humor. A los 15 años comenzó a escribir chistes para David O. Albert, que tenía una agencia de prensa. Ganaba 40 dólares por semana y su trabajo aparecía en los diarios. Aquello lo impregnó de confianza. Al poco tiempo fue adoptando diferentes nombres artísticos. Primero se hizo llamar Haywood Allen, hasta que quedó el definitivo Woody Allen, que le pareció el mejor por ser el más fácil de recordar. Convencido ahora sí de cuál debería ser su rumbo, al terminar la secundaria se anotó para estudiar cine en la Universidad de Nueva York, pero no terminó la carrera. Lo mismo sucedió en el City College. Según el futuro director, los profesores no entendían su humor. Nada de eso le pidió integrarse al programa de desarrollo de guionistas del canal televisión NBC. A los 19 años estaba escribiendo programas muy populares, junto a otros futuros grandes de la comedia como Mel Brooks y Neil Simon. Su ritmo de trabajo lo llevaba a guionar por más de 15 horas seguidas y en donde tuviera lugar. Nada ni nadie podía detener a su febril y apasionadamente. En determinado momento, y tras ver que alguna de sus mejores líneas sufrían drásticas modificaciones al ser traspasadas a los actores, decidió empezar a escribir para sí mismo. Hizo monólogos en clubes nocturnos y cobró notoriedad cuando llegó a la televisión. Gracias a su presentación en Tonight Show, pudo ser descubierto por el productor Charles Feldman, que lo contrató para escribir What's New Pussycat, protagonizada por Peter O'Toole y Peter Sellers. Allen también obtuvo un papel secundario en el proyecto, lo que le permitió debutar cinematográficamente. Si bien había encarado aquello con entusiasmo, lejos estaba de imaginar que el éxito de la película terminaría por lanzar su carrera. Woody Allen debutó como director con What's Up Tiger Lily de 1966, pero comenzó a llamar la atención a partir de Take a Money and Run. Su humor irónico con un fuerte sentido de la sátira del absurdo explotó a partir de seguidillas de éxitos como Bananas, todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar, y el dormilón. Él mismo protagonizó estos films, demostrando que nadie más podía interpretar a los antihéroes neuróticos que imaginaba. Así también se fue convirtiendo en una cara conocida para el gran público de todo el mundo, que rápido empatizó con su modo dinámico, fresco y ácido de exponer ciertas problemáticas. Diferente a lo que a veces le sucede a los artistas populares, Allen también se volvió muy respetado en la industria. Gracias a la comedia romántica Annie Hall, ganó el Oscar como Mejor Guión Original y Mejor Director. Vendrían más nominaciones y estatuillas, pero él nunca se presentó a las ceremonias. Cuando se lo consultó al respecto, mencionó que prefería usar ese tiempo para ir a tocar el clarinete en un club de jazz. Con declaraciones de esta índole se forjó un aura de misterio y enigma a su alrededor. Era una suerte de genio retraído que no gustaba de ostentar su talento en situaciones sociales. Él prefería siempre estar ocupado con algún estimulante proyecto. Solo asistió a los premios en 2002 con motivo de un homenaje a Nueva York. Con eso pretendía además estar por fuera del ojo siempre inquieto de la prensa. Y lo conseguiría, al menos hasta que sus amoríos comenzaron a filtrarse. Aunque nunca paraba de hacer, Woody Allen jamás descuidó su vida sentimental. En 1956, a los 19 años, se casó con Harleen Rosen, que todavía era menor de edad. Permanecieron juntos hasta el 57. Todo terminó cuando él hizo un chiste en TV acerca de cuando ella fue abusada. De hecho, Rosen lo denunció. Aunque el caso no tuvo trascendencia, sería el primer antecedente del cineasta. Ya antes de terminar con Rosen, Allen había empezado a salir con Louis Lassard, con quien trabajó en sus primeras películas. No obstante, su primera gran relación conocida fue con Diane Keaton, que también fue la primera gran musa de su cine. El romance fue corto, pero como en el caso de Lassard, quedó una amistad duradera entre ambos. Durante el rodaje de Manhattan, Allen trató de seducir a su coprotagonista, Mariel Hemingway, que tenía 17 años. Como años después relató en su autobiografía, Out Came the Sun, el director, que entonces tenía 44 años, la invitó a París cuando ella llegó a los 18. Los padres de la actriz aprobaron la idea, pero ella no estaba segura. Sobre todo, porque una serie de indicios le hicieron darse cuenta de que no tendría una habitación propia y debería compartir la cama con el director. Rechazó la propuesta y Allen no insistió. El director contaría esta anécdota con orgullo en más de una ocasión y siempre logró despertar sonrisas. La indignación pública por su conducta aún brillaba por su ausencia. Era evidente para ese entonces que el director tenía una predilección por mujeres mucho más chicas que él. Pero hablamos de una época donde aquello no solo era validado, sino que era entendido casi como una norma. La lista de hombres poderosos de ese momento que seducían a menores de edad es larguísima. Luego de aquellos incidentes, el realizador conoció a la mujer que sería fundamental en su vida, Mia Farrow. Para ese entonces, ella ya era una veterana del mundo del espectáculo, una celebridad y hasta tenía una vida hecha. Era hija del director John Farrow y de la actriz Maureen O'Sullivan, por lo que creció en los sets de filmación. Comenzó a actuar antes de los 20 y en 1968 se transformó en una estrella por su rol en El bebé de Rosmarie de Roman Polanski. Su vida sentimental también fue temprana. En 1966 se casó con Frank Sinatra, que era 30 años mayor. La diferencia de edad fue demasiado y se divorciaron dos años más tarde. No permaneció soltera por mucho tiempo, conoció al compositor André Previn, que también era mayor y empezaron la relación cuando él todavía estaba casado. En 1970, tras el divorcio del hombre, pudieron formalizar el romance en un altar y aunque Previn pasaba semanas ausente por cuestiones laborales, tuvieron tres hijos, Matthew, Sasha y Fletcher. También adoptaron tres bebés de origen asiático, la coreana Sun Ji y los vietnamitas Lark Son y Daisy. El matrimonio de Farrow con Previn duró hasta 1979 y ese mismo año ella conoció a Allen. La actriz quedó cautivada por su inteligencia y por su talento para la comedia. Él se maravilló por lo oculta que era ella y por la libertad que profesaba con sus palabras. Así nació un vínculo tanto sentimental como profesional. La primera película que rodaron juntos fue A Midsummer Night Sex Comedy. A esta le siguieron una serie de éxitos como Selick, Broadway y Danny Rose, La Rosa Púrpura del Cairo, Ana y sus hermanas y Crímenes y Pecados. Farrow encarnaba a la anti-heroína Alleniana y durante el transcurso de toda una década se erigió como la gran inspiración del director. Si bien parecían inseparables, nunca se casaron como ya mencionamos y cada uno vivía en su propio departamento. Farrow también criaba a sus seis hijos y el director se volvió una presencia habitual como una suerte de padre postizo. A su vez, Allen y Farrow decidieron darle forma a su propia familia. En 1985 adoptaron a Dylan, una niña. Dos años después nació Sasha, que sería conocido como Ronan, el único hijo biológico de ambos. Sobre él volveremos más adelante dado que tendría cierto protagonismo en otro asunto controversial de Hollywood. En 1991 adoptaron a Moses. A comienzos de 1992 Allen y Farrow parecían listos para seguir escalando y conquistando más y más éxitos. Hasta que los secretos más oscuros del director comenzaron a salir a la luz. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Al principio la relación entre Allen y los hijos de Farrow era distante, incluso difícil. Ellos mismos cargaban con historias de vida muy duras, aunque ninguno como Sun Ji. El año de su nacimiento no era preciso, pero fue establecido en 1970. Había sido abandonada por su madre, una prostituta de Corea del Sur que vivía en la miseria. La niña pasó por varios orfanatos hasta ser adoptada por Farrow. Tenía 10 años cuando Allen empezó a verse con la actriz. Cuando Allen y Farrow tuvieron sus propios hijos, la presencia de Allen ya era más familiar para los hijos de ella. El vínculo del director con Sun Ji cobró fuerza cuando ella, durante su adolescencia, se rompió el tobillo y él se encargó de que la viera un médico. Pronto se hizo evidente que había una química especial entre ambos. Él la llevaba a ver partidos de los Kings, su equipo favorito de la NBA. Nadie notaba ninguna actitud extraña por parte de él, que ostentaba un rol que, de ser paterno, nada tenía de malo. Pero ni Farrow ni nadie estaría preparado para conocer lo que quedaría al descubierto. El 13 de enero de 1992, la actriz entró al departamento de Allen, esperando que Ronan saliera de psicoterapia. De pronto, algo llamó su atención. En la repisa de la chimenea había unas instantáneas. Las tomó para verlas por curiosidad. Sabía que Allen solía sacar fotos y se imaginó que aquello podría ser la prueba de cámara de algún futuro proyecto o algo por el estilo. Sin embargo, cuando las Polaroids fueron pasando entre sus dedos, su sangre se congeló y un escalofrío cubrió todo su cuerpo. En las imágenes, Sun Ji aparecía desnuda, posando de manera sensual. En un primer momento, Allen negó haber tenido sexo con Sun Ji, pero terminaría admitiendo que había empezado un romance con la joven de 22 años. Cuando se le preguntó si le parecía problemático acostarse con la hermana de sus hijos, dijo que nunca lo vio de esa manera. Espantada, Mia Farrow cortó su relación con Allen. Llegaría a definirlo como alguien satánico y maligno y de inmediato inició una batalla legal para obtener la custodia de sus hijos con él. Curiosamente o no, ambos estaban rodando maridos y esposas, donde componen a un matrimonio cuya relación se rompe cuando él se enamora de una alumna joven interpretada por Juliette Lewis. Lejos de esconderse, Allen anunció su relación con Sun Ji mediante un comunicado. Ella se mostró enamorada y no le importó ser apartada por Farrow. No solo eso, más de una vez declaró como su madre adoptiva la trataba mal o la abandonaba de pequeña. El romance de Allen y Sun Ji sorprendió la opinión pública. El director había engañado su pareja con una mujer más joven que además era su hijastra. La prensa se hizo un festín con la noticia. El morbo indignó a las personas más conservadoras, aunque otro sector sostuvo que no había incesto. Ella era la hija adoptiva de su pareja. No había un lazo sanguíneo. Además, originó chistes y parodias en programas como Los Simpsons. De algún modo había caído bien parado y todo terminó dentro del ámbito de la ambigüedad. Muy de a poco el asunto se fue suavizando. ¿Había sido toda una estrategia fríamente calculada? Tal vez sí y tal vez no, pero el romance con Sun Ji no fue el único escándalo que rodeó al director en 1992. El 4 de agosto de ese año, Allen viajó a Fort Hollow, la casa de Farrow, en el noreste de Connecticut para visitar a sus hijos. La actriz estaba ausente, pero había dos niñeras. El director pudo reencontrarse con Dylan de 7 años y la llevó al ático. Al día siguiente, Farrow se enteró por su amiga Casey Pascal que una de las niñeras había visto a Allen en una posición inapropiada con Dylan. La actriz le preguntó a su hija si había pasado algo. El relato de la pequeña la perturbó. Según Dylan, su padre la había llevado a un sitio aislado para tocarle sus partes íntimas y la había besado en todas partes. Sin perder tiempo, Farrow grabó un video con la pequeña contando su padecimiento y lo usó como prueba para denunciar a su expareja. Allen no solo negó haber tocado a Dylan, sostuvo que era una maniobra de Farrow para vengarse por la relación con Sun Ji. El 13 de agosto la demandó y se propuso conseguir la custodia de Dylan, Ronan y Moses. Estas acciones del director no lo salvaron de las acusaciones oficiales de abuso. La policía de Connecticut empezó una investigación y Allen se sometió a un polígrafo. Desmintió su culpabilidad ante los medios, como el programa de televisión 60 Minutes. También acudió un abogado. Durante los meses siguientes, la investigación contó con el aporte de los médicos del hospital Yale New Haven. Ellos confirmaron que Dylan no había sufrido abuso sexual y que sus palabras podían haber sido el resultado de estrés. Allen aprovechó para reforzar su coartada. No tenía dudas de que Farrow le había plantado aquellas ideas en la cabeza a la niña para perjudicarlo. Allen dejaría de ser investigado en marzo de 1993, luego de siete meses. Sin embargo, los resultados de aquellos estudios fueron cuestionados por los abogados de Farrow, que también encabezaron el juicio de la mujer por la custodia de sus tres hijos. Allen testificó primero y no dudó en destrozar a Farrow. Hizo hincapié en su carácter volátil y en cómo lo amenazaba por teléfono. También aportó un dato clave sobre el posible origen de la acusación. La historia podría haberse inspirado en la canción With My Daddy in the Attic de Dory Previn, donde la cantante revela cómo su padre abusó de ella. La defensa de Farrow contraatacó e hizo hincapié en la desprolijidad de los estudios médicos. El 7 de junio de 1993, Allen perdió la custodia de sus hijos y se le prohibió ver a Dylan. También se desestimó la teoría de que Farrow pudo haber inducido a su hija para acusar al padre. En septiembre de ese año, el fiscal estatal anunció que a pesar de tener causa probable, no presentaría cargos contra Allen para evitar el riesgo injustificable de exponer a un niño a los rigores e incertidumbres de un enjuiciamiento cuestionable. Apenas un mes después, la Agencia de Bienestar Infantil de Nueva York del Departamento de Servicios Sociales del Estado cerró una investigación de 14 meses y concluyó que no había evidencia creíble de abuso o de maltrato. Pese a los escándalos, la vida y la carrera de Woody Allen se mantuvieron intactas. El 23 de diciembre de 1997 se casó con Sun Ji y tuvieron dos hijos. Sería la relación más duradera del cineasta. Durante el resto de los años 90 dirigió películas que continuaron encantando al público y ganando premios, como Disparen sobre Broadway, Poderosa Afrodita, Celebrity y Dulce y Melancólico. Su popularidad fue confirmada cuando prestó su voz para la hormiga protagonista de Ants, producción animada de DreamWorks. A comienzos de los 2000 mantuvo la forma y hasta dejó su habitual Nueva York para trabajar en Europa, donde era más idolatrado que en su país. Así concretó films muy celebrados como Match Point, Vicky Cristina Barcelona y Medianoche en París. En estas películas continuó siendo un imán para distintas generaciones de actores, desde Julia Roberts hasta Emma Stone, pasando por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Scarlett Johansson, Anthony Hopkins, Penélope Cruz y Owen Wilson. Cerca de cumplir los 80 años, Woody Allen parecía intocable, hasta que Dylan, ya adulta, decidió contar su versión de los hechos. El primer contacto de la hija del director y la prensa fue en 2013. Para ese entonces, tenía 28 años, había hecho una carrera universitaria y estaba felizmente casada. Una periodista de Vanity Fair la entrevistó para una nota sobre Mia Farrow. Sin mencionar el nombre de su padre adoptivo, Dylan, contó que recordaba lo que había pasado en el tan famoso e infame ático. También admitió que había tomado conciencia de cómo él se había obsesionado con ella y decidió evitarlo desde entonces. Sin embargo, se sentía culpable de haber arruinado a la familia. Aquella nota llamó la atención del público, pero todo explotó en 2014. El 14 de enero Allen recibió un premio Globo de Oro a la trayectoria. Como en los Oscars, no asistió a la ceremonia. El premio fue recibido por Diane Keaton. El primero de febrero, mediante la columna del periodista Nicholas Kristof, el de New York Times publicó la carta escrita por Dylan. Empezaba con la pregunta, ¿Cuál es tu película favorita de Woody Allen? Y seguía con los detalles de cómo Allen había abusado de ella. Agregó que luego de tocarla, el padre le dijo que sería un secreto entre ambos. Dylan también relató cómo vivió la repercusión del caso y cómo su familia terminó de resquebrajarse. Tampoco dejó de valorar el apoyo de su madre y de sus hermanos en los momentos más difíciles. Al final del texto, le preguntó a actores como Cate Blanchett y Scarlett Johansson cómo hubieran reaccionado si la víctima hubiera sido un hijo de ellas. Y añadió la frase, Woody Allen es un testimonio viviente de la forma en que nuestra sociedad le falla a los sobrevivientes de agresión y abuso sexual. La carta conmovió al mundo y provocó diversas reacciones en la comunidad hollywoodense. La actriz Lena Dunham le manifestó su apoyo a Dylan y condenó los actos de Allen, pero la presentadora Barbara Walters declaró que el director era un hombre decente y cariñoso. Las palabras de Dylan fueron contrarrestadas por su hermano Moses. En una entrevista para People señaló que ella nunca había sido abusada por su padre y que Farrow les había enseñado a odiar todo lo relacionado con el director. En medio de todo el candente debate, quien habló fue el propio Woody Allen para negar otra vez la acusación. Con el tiempo y una vez más, el tema pareció ir quedando en el olvido y el hombre siguió filmando. En mayo de 2016 presentó Café Society en el Festival de Cannes. En muchos sentidos, siguió siendo tratado como siempre con aplausos, con flashes y adulaciones. Nadie sacó a relucir la denuncia de Dylan hasta que Susan Sarandon repudió a Allen y dijo estar convencida de que había abusado de la pequeña. En paralelo a los escándalos de la familia Allen Farrow, Ronan Farrow comenzó a desarrollar una carrera como periodista. En octubre de 2017, una nota que redactó para The New Yorker resultó crucial para destapar los casos de abusos en Hollywood, sobre todo los que involucran al productor Harvey Weinstein. Ese y otros artículos de otros medios permitieron que muchas actrices revelaran los ataques que padecían por parte de productores y otras figuras de poder. Así nació el movimiento Me Too. Asimismo, el propio Ronan se vio involucrado en una polémica cuando su madre dio a entender que podía ser hijo biológico de Frank Sinatra. Los medios analizaron la fisonomía de ambos y descubrieron que compartían algunos rasgos. Ronan dijo que teniendo en cuenta el prontuario del músico cualquiera podría ser hijo de Sinatra. Volviendo a Allen, en aquella misma época dijo estar apenado por lo que pasaba con Weinstein y temió que empezara una cacería de brujas. Entonces él mismo comenzó a ser rechazado por quienes ahora sí valoraron las acusaciones de Dylan. Durante los días posteriores, actores como Michael Caine, Rebecca Hall, Greta Herwin y Timothy Chalamet expresaron su arrepentimiento de trabajar con él, y algunos donaron su sueldo de su participación en A Rainy Day in New York, la película que acababa de dirigir. Pero Allen contó con el apoyo de otras figuras, empezando por Diane Keaton y Alec Baldwin. A pesar de todo, Allen pudo seguir trabajando, pero mayormente fuera de Estados Unidos y con pocos elencos norteamericanos. Aun cuando sus películas ya no tienen tanto éxito, los admiradores de cada parte del globo están ahí para valorarlas. En marzo de 2020 publicó su autobiografía A Propósito de Nada. Además de repasar su carrera, no elude la acusación de Dylan y reafirma que nunca cometió un acto de ese tenor. Además, en aquellas páginas remarcó que el día que Farro descubrió su aventura con su hijastra, la actriz reunió al resto de sus hijos para contarle que Allen había violado a Sun-Chi. A continuación, la protagonista del bebé de Rosemary, y siempre según Allen, habría encerrado a la joven asiática en su dormitorio para darle puñetazos y patadas. Las respuestas a sus constantes negativas llegaron por medio del ya mencionado documental Allen vs. Farro. Si bien suele ser defendido por su hijo Moses, gran parte de la sociedad canceló a Woody Allen. En la serie documental de cuatro partes de HBO Dylan, relató las evaluaciones intensas y extenuantes a las que se sometió cuando era niña, poco después de acusar a Allen de abusar sexualmente de ella. El proceso de evaluación incluyó ser entrevistada nueve veces durante un periodo de tres meses, algo que Dylan dijo que la dejó con la sensación de que estaba mintiendo, dado que si los detalles insignificantes cambiaban en su relato, le cuestionaban la verosidad de los mismos. Esta en parte es la razón por la que la justicia jamás se promulgó contra Allen. El director ha llegado a decir sobre Dylan, no creo que ella se lo esté inventando, no creo que esté mintiendo, creo que ella cree eso. Con esto buscó reafirmar su hipótesis de que Farro lavó el cerebro de la chica y le inculcó recuerdos o experiencias que en realidad no existieron. En junio de 2022, el director aceptó ser entrevistado por Alec Baldwin en la cuenta de Instagram del actor. Habló de su desencanto por la industria del cine actual y contó sus intenciones de retirarse de la dirección. En ningún momento hubo mención a las acusaciones de Dylan y a otros episodios polémicos. El propio Baldwin aclaró desde el principio que tenía cero interés en los juicios. Queda claro que para muchos es necesario separar al artista de su obra. Para otros, hacer eso es sinónimo de una enorme falta de empatía, por no decir, que puede rayar la complicidad. Woody Allen supo ser un grande del mundo del espectáculo, pero una vida cuestionable y unas acusaciones devastadoras fueron erosionando su trayectoria. Su declive profesional no es nada en relación a la bajeza humana que se desprende de las denuncias que hay en su contra. A diferencia de casos como los de Harvey Weinstein y Bill Cosby, Allen nunca fue a prisión. Pero la condena social es poderosa y deja en claro que hoy en día el mundo ha cambiado y los privilegios de la gente de poder pueden y deben ser cuestionados. Del mismo modo, este caso deja constancia de cuánto puede cambiar la vida de alguien cuando el público decide tomar postura más allá de las conclusiones de una justicia que tiene un extenso historial de errores y de corrupción. ¿Fue Allen como sostiene víctima de una campaña de desprestigio por parte de una mujer que supo manipular a los medios de comunicación? ¿Fue víctima de una madre despiadada que a su modo la obligó a mentir? ¿O es en realidad un monstruo inescrupuloso que logró salir impune de sus crímenes? Estas preguntas siguen abiertas al día de la fecha. No es que aquí al costado simplemente toca el botón que dice unirse y elegir la membresía número 2 maestro oscuro. Además de eso te dejo un par de videos para que sigas haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Ephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!